Porque sé que tú me amas, porque sabes que te amo Porque sé que tú me extrañas cuando no estás a mi lado Como tú, como yo, no hay pareja en este mundo Porque tú, como yo, en el amor vamos juntos Simplemente somos dos que se aman locamente Sin mirar nunca atrás ni lo que dice la gente Porque sé que tú me amas, porque sabes que te amo Porque sé que tú me extrañas cuando no estás a mi lado Me lo dices con los ojos, no necesitas palabras Me lo gritan tus sentidos al besar mis labios rojos Como tú, como yo, no hay pareja en este mundo Porque tú, como yo, en el amor vamos juntos Simplemente somos dos que se aman locamente Sin mirar nunca atrás ni lo que dice la gente Porque sé que tú, como yo, en el amor vamos juntos Porque sé que tú me amas, porque sabes que te amo Porque sé que tú me extrañas cuando no estás a mi lado Me lo dices con los ojos, no necesitas palabras Me lo dices con los ojos, no necesitas palabras Me lo gritan tus sentidos al besar mis labios Porque sé que tú, como yo, en el amor vamos juntos Porque sé que tú, como yo, en el amor vamos juntos Porque sé que tú me extrañas cuando no estás a mi lado Me lo dices con los ojos, no necesitas palabras Me lo gritan tus sentidos al besar mis labios rojos Me lo gritan tus sentidos al besar mis labios rojos Me lo gritan tus sentidos al besar mis labios rojos Me lo gritan tus sentidos al besar mis labios rojos Me lo gritan tus sentidos al besar mis labios rojos Me lo gritan tus sentidos al besar mis labios rojos Me lo gritan tus sentidos al besar mis labios rojos